Washington Yepes y Lysenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Puntoticias hablamos de... Con 165 nuevos casos en las últimas 24 horas, Quito alcanzó su pico más alto desde que inició la pandemia. Los hospitales trabajan al límite de su capacidad. Hasta este miércoles 24 de junio se registraron 70 pacientes críticos de COVID-19 esperando ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Para las UCI y el área de hospitalización de los centros de salud que atienden casos de coronavirus está al límite, siendo el Hospital del IES del Sur el que registra más de 400 pacientes internados, entre leves, moderados y graves. Según el vicepresidente Otto Sonnenhorstner, en los hospitales de la provincia de Pichincha se ha duplicado y en algunos casos hasta triplicado la capacidad. Por ejemplo, dijo, el Pablo Arturo Suárez pasó de 7 camas UCI a 47, manifestó este martes. Por su parte, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos aseguró que de abril a junio el número de camas en hospitales aumentaron de 321 a 781, lo que significa un aumento del 140% y se ha contratado a 2.014 trabajadores de salud adicionales para la emergencia. No existe despidos, dijo Ceballos. Entonces, ¿cuál es la realidad de la provincia de Pichincha? Gabriela Mesa, especialista en medicina familiar y comunitaria y docente universitaria, nos responde. Bienvenida. Ahí estamos, 45. ¿Cuál es la realidad, entonces, Gabriela, de la situación en Pichincha en el tema COVID? Buenos días. Bueno, muy buenos días con todos y con todas nuevamente. Es un placer y un gusto estar aquí compartiendo este espacio, pues, bueno, como parte del observatorio de Pichincha, he creado justamente un espacio colaborativo para tener un mejor análisis de los datos que tenemos a disponibilidad y que las decisiones puedan ser tomadas de la mejor forma para la ciudadanía, para todos nosotros, pues, estamos al pendiente de los datos que se presentan, sobre todo en la provincia de Pichincha, ¿no? Y que en estos días no ha sido diferente a los días previos, en donde los casos se siguen incrementando, siguen aumentando, hasta el 22 de junio, que tenemos un corte de datos y que corresponde a la semana 25 a las semanas epidemiológicas, que es como manejamos, pues, tenemos en Quito ya alrededor de 5.912 casos, y otros cantones como el de Rumiñahu y el Mejía, que también han incrementado la cantidad de casos, teniendo un total en la provincia de alrededor de 6.456 casos, ¿no? Entonces, realmente son cifras alarmantes y es importante que la ciudadanía comprenda también y entienda que cada día el personal de salud, el personal de fuerzas armadas, bomberos y demás, pues, se expone diariamente a los contagios que se siguen incrementando, pero además que se comprenda que la pandemia no está totalmente controlada, digamoslo así, ¿no? Que es necesario que mantengamos igual estas alertas, que mantengamos las medidas de prevención, que son importantes justamente para corregir este tema y evitar la transmisión del virus, ¿no? Sobre todo porque entre estas cifras importantísimas que acabaron en la introducción de indicar, pues, la disponibilidad de camas para pacientes críticos y en la UCI sigue siendo insuficiente. Pese a que Quito, de alguna forma, ha tenido un desarrollo notable durante un tiempo, pues, en relación a la construcción de hospitales, a la construcción y habilitación de espacios para hospitalización y UCI específicamente, pues, aún así, la oferta que se tiene dentro del sector público, no solamente como Ministerio de Salud Pública e IES, que son los principales prestadores más grandes, sino también Fuerzas Armadas, Policía e incluso el municipio de Quito, que también ahora ha prestado su contingente para solventar la pandemia, pues, aún así, son insuficientes, ¿no? Y eso es un poco también el mensaje con el que se quiere llegar, que el espaciarnos un poco en los contagios, es decir, no nos conviene como provincia, en general como país, ¿no?, pero fundamentalmente como provincia, tener un contagio masivo amplio o grande en donde no podamos solventar estos casos puntuales, que así sean un porcentaje menor, es decir, la mayor cantidad de pacientes serán asintomáticos o con síntomas leves y moderados, este porcentaje que aparentemente es pequeño en números, un 5%, un 15%, que necesiten cuidados intensivos críticos o cuidados en donde tengamos que mantener, digamos, una vigilancia más estrecha, más estricta, aún así nos resulta insuficiente. Habíamos también hablado en otros espacios, indicando que Quito recibe a muchos pacientes que vienen de las otras provincias, de los otros sectores del país, por lo tanto, es que esta disponibilidad no es solamente para Quito, sino a la vez para la provincia y, como decía, para todo lo que corresponde a Sierra Centro o muchas áreas también del oriente ecuatoriano. Por lo tanto, sí tenemos que tener claras estas cifras, ¿no?, de la disponibilidad de camas para pacientes críticos y de UCI que tenemos al momento como provincia y como cantón Quito específicamente. Eso es muy importante. Doctora Mez, usted como integrante del Observatorio de Pitincha, ¿considera que si se hubiese hecho caso, digamos, a la propuesta que desde un inicio planteaba la prefecta Paola Pavón y el alcalde Jorge Yunda, de que se pase a este semáforo amarillo, o que se cambie esta suerte de nueva normalidad recién desde el 1 de julio, podríamos haber evitado toda esta serie de muertes que se han generado durante estos días y este repunte de los casos de coronavirus en la provincia de Pitincha, en la capital. Mire que no solo es el caso de Pitincha, estamos hablando de varias provincias que han tenido un importante repunte en los casos. Pero para centrarnos en el tema de Pitincha, ¿usted cree que si se hubiese acogido esta sugerencia, se hubiese evitado lo que estamos viviendo ahora, el colapso en los hospitales, pese a que se ha incrementado las unidades de cuidados intensivos, como anunció ayer el presidente, resulta insuficiente, si paramos con el número de casos que diariamente estamos registrando en Quito y en Pitincha? ¿Usted cree que se hubiese podido evitar este repunte de casos y las muertes hasta el momento registradas? Sí, pues evidentemente, ¿no? Estas medidas justamente restrictivas corresponden no solamente a una puntualización, en el caso este de nuestras autoridades, sino también que está argumentado con estrategias que se han utilizado en otros países y en otros lugares, enfocándose al distanciamiento, a las restricciones, y claro, cuando liberamos un poco este semáforo, evidentemente uno sale a la calle y parece un día normal, ¿no? Ve mucha gente circulando, ve muchos niños, adultos mayores, adolescentes, que si en realidad no es un grupo que ha llamado mucho la atención en cuanto a mortalidad, digamos, en el caso de los niños y los adolescentes, pues sigue siendo un grupo vulnerable, ¿no? Y en el caso de adultos mayores, que evidentemente también hay que analizar esta otra situación integral de las necesidades del trabajo, cómo se reactiva la economía, a qué se dedica nuestra población, pues tomar estas medidas alternativas, ¿no? Acabamos de pasar un fin de semana también en donde se hicieron algunas propuestas para evitar justamente esta movilización de la gente, el liberar un poco más la salida como nos pasó ya cuando fue las festividades por el Día de la Madre, ¿no? Y que evidentemente, claro, se notan en los datos cuando empieza a incrementar la cantidad de casos y que en este último fin de semana tampoco fueron acogidas todas ellas. Hubo igual circulación, no se acogieron, digamos, tampoco a la ley seca y demás. Entonces, yo sí creo que este espacio como observatorio también está justamente para puntualizar estas decisiones que a veces se toman y que no siempre corresponden, en realidad, dada beneficio a la comunidad, ¿no? Y que en general es esta visión ciudadana también y de algunos sectores académicos y demás, en donde lo que se plantea es justamente tener esta disminución de casos y utilizar y hacer caso a estas medidas restrictivas también que son planteadas justamente por nuestras autoridades, pues quienes son las que conocen la realidad local y defienden un poco la situación que vivimos localmente. ¿Cómo debe, doctora Mesa, analizarse el tema informativo? Esto es una pregunta recurrente que nos toca hacer porque es evidente una contradicción entre lo que dice el Ministerio de Salud, el propio ministro y lo que dicen ustedes, que son parte del observatorio, lo que dice la academia, que no solamente están en el observatorio, sino que particularmente varias universidades hacen análisis, estudios y estadísticas. ¿Cómo debe analizarse esta suerte de contradicción permanente que no contribuye en nada a que la ciudadanía conciencie respecto de lo que debe hacer en el desarrollo de esta epidemia? Bueno, uno de los objetivos también de este observatorio es que esta información sea conocida por la ciudadanía, ¿no? Y que se transparenten justamente las cifras y los datos. Evidentemente, el incremento de casos que tenemos registrados por, en este caso, la autoridad sanitaria, puede no ser siempre el real debido a que, como conocemos, se ha limitado la cantidad de pruebas que se hace a la población justamente para confirmar los casos, ¿no? Y por eso es que para nosotros es importante tener, por supuesto, el dato de los confirmados y el dato también de los sospechosos o de los probables, ¿no? Que no siempre se llegan a realizar las pruebas justamente por la disponibilidad que ya conocemos todos que tenemos en el país, ¿no? Entonces, lo importante es, bueno, que nosotros analizamos también desde varias fuentes de esta información, revisamos diariamente los registros del INE, que en general fue un dato también que nos llamó muchísimo la atención y que es el incremento de las muertes registradas, las defunciones registradas como país y particularmente como provincia, ¿no? Y cuando hacemos la correlación con los fallecidos reportados específicamente por COVID, pues casi alrededor, por ejemplo, hasta junio, el 21 de junio, tenemos alrededor de 1.100 muertes o fallecimientos y de ellos en comparación a los años anteriores, tanto al 2018 como al 2019, es casi el doble, es como es el 54% adicional que tenemos y aún no hemos finalizado todavía el mes, ¿no? Entonces, estas otras cosas también nos llaman muchísimo la atención porque quiere decir que la población no solo se está muriendo por COVID, también se está muriendo por otras patologías que incluso quedan desatendidas, ¿no? Y que esto está reflejado también en este poco fortalecimiento que se le ha podido dar incluso al primer nivel. Tenemos que recordar también que el primer nivel es el que cubre la mayor cantidad de problemas de salud que tiene la población y es verdad que los hospitales se han concentrado en COVID y han tratado dentro de sus posibilidades, pues, de no dejar descubiertas las otras patologías. Sin embargo, sí tenemos complicaciones de pacientes por estas otras causas que no necesariamente tienen que estar vinculadas o relacionadas al COVID. Y entonces aquí caemos nuevamente en lo mismo, ¿no? Y es que una vez que no tengamos o centremos también la visión en que es importante el primer nivel que necesitamos estar dotados de medicamentos, de estar dotados de talento humano, hacer seguimiento justamente a los casos, a los casos que son COVID, a las gestantes que no pierdan sus controles, a los niños que mantengan sus controles, a los adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas, que les garanticemos esta continuidad en el tratamiento, pues, evidentemente, evitaremos estas complicaciones que congestionen incluso a los hospitales y a los otros niveles por patologías que no tengan relación, francamente, con el COVID. Entonces, esta es otra situación que es sumamente importante recalcar y es que se ha retirado también o se ha prestado, digamos, ¿no?, personal del primer nivel para cubrir tanto el segundo y el tercer nivel y que para la ciudadanía esto es una pérdida, ¿no? Como decía, se hace el seguimiento continuo de estas familias, de estas personas y se utilizan varias formas, digamos, de llegar a la ciudadanía, sea por videollamada, sea por tema telefónico, se coordina con los familiares, entrega de medicación de la que se tenga disponible, pero no siempre podemos llegar, digamos, a toda la población. Entonces, sí es un mensaje también importante el no dejar descubierto, el no quitarle los ojos al primer nivel y por otra de las razones también es que en el primer nivel se fortalece y se realiza el seguimiento de los casos. Es decir, tanto de los casos confirmados como de todos los contactos o los casos estrechos de este caso confirmado. Y con ello, pues, en un seguimiento periódico que se les realiza, se puede justamente determinar si es que han presentado alguna sintomatología o tienen alguna complicación o tienen algún otro requerimiento y poder dar esta atención o guiar de forma oportuna hacia lo que debe hacer cada uno de los contactos, ¿no? Doctora Mesa, ¿cómo interpretar? Hay un estudio de Financial Times, una publicación de Financial Times que dice que Ecuador tiene la mayor tasa de muertes en exceso del mundo. De acuerdo con este análisis, Ecuador registró 21.500 muertes en exceso hasta el pasado 17 de junio. ¿Esto qué refleja? ¿El manejo de la crisis correcto, inadecuado? ¿Cómo interpretar este tipo de información? Bueno, digamos un poco, el tema de la pandemia realmente ha sido muy nuevo y ha tomado de sorpresa a muchos países que incluso tenían un sistema de salud fuerte, ¿no? Nosotros particularmente hemos vivido en estos últimos años un deterioro o un debilitamiento justamente de nuestro sistema de salud, lo que de alguna forma también nos cogió poco preparados, poco prevenidos, no dio mucho chance también a habilitar, ¿no? Y el tiempo que se tuvo para habilitar también un poco se pierde, incluso hasta cuando se cambian de autoridades, ¿no? Entonces, realmente sí es un dato muy alarmante, digamos, de estar en bocas internacionales, no con indicadores buenos, sino más bien lo contrario, ¿no? Y que sí demuestra que no se ha tenido un buen manejo de la pandemia, pero lo más triste de toda esta situación es que eso ha cobrado vidas humanas, o sea, personas que son madres de familia, que son padres de familia, que son abuelitos, que capaz son cabeza de hogar y demás, y que eso ha sido un desenlace muy triste para nuestro país. De alguna forma también es importante reconocer que hay sistemas de salud que han optado, digamos, por el tema de la inmunidad colectiva, ¿no? Sin embargo, tampoco nos ha dado un buen resultado que en algún momento también se pensó aquí para el país, y que también es importante analizar, digamos, por qué vía, y por otro lado también que se escuche justamente a la academia, al resto de organización voluntaria, básicamente de la sociedad, en qué otras estrategias se pueden implementar adecuadamente o de mejor forma para nuestro país, ¿no? Que es un poco también el objetivo de estos espacios que tenemos. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Mesa, y es parte del observatorio que se conformó para supervigilar justamente el desarrollo y las actuaciones que se dan en torno a la epidemia de COVID-19 en la provincia de Pichincha. Hasta una próxima oportunidad, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación, pues, y como observatorio también comentarles que vamos a ser recibidos por la Cámara Provincial de Pichincha, entonces es importantísimo también, como le decía, estos espacios. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que tenemos de comunicarnos también con la comunidad. Radio Libre. Solo nos manda usted. Punto Noticias.